Estamos velando por su salud, porque ya realmente, ya está dejando pase de otro color, pero de esta manera no vamos a cumplirlo. Este bus no está bien. No me lo vaya a mover, por favor. Ahorita viene salud. Un bus que no está cumpliendo con requisitos, yo necesito que estén acá, ¿verdad? Así procedemos. Jefe José Mendoza, comentamos sobre este bus, no está acatando las órdenes del 50% de ocupación. Sí, buen día. Sí, de hecho, pues ya ahí usted se pudo observar cómo está la situación ya dentro del bus. No cumple con los requisitos o el protocolo de salud. El distanciamiento no es el adecuado y por esa razón ahorita lo voy a retener. Tiene ya un miembro del Ministerio de Salud para que él pueda supervisar y vamos a proceder conforme la ley. ¿Algún procedimiento a seguir o se esperará que salud venga? Ahorita ya por lo menos ya se les indicó a ellos que no cumplen con los protocolos.